Está bonito el ambiente, es la primera vez que he venido, pero ya hemos venido anteriormente, pero ahí está más bonito, se mira más grande el espacio, por la calor está duro, hay que salir un rato a extraerse también. Pues sí, está muy bonito para venir a nadar un ratito por la calor. El ambiente se ve chido, ya que hace calor y necesitamos refrescarnos también, y es un lugar muy cómodo también y muy accesible para todas las personas. Tiene casi un siglo de historia y ha visto crecer a generaciones enteras. El parque acuático familiar El Tobogán, ubicado junto a Convivencia Infantil y el teatro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, está vigente y lleno de diversión. Trabajamos todos los días, de lunes a domingo, de 11 de la mañana hasta 5 de la tarde. Ahorita vamos a ofrecerle el servicio un poquito más tarde, abrir más temprano, son las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ampliaríamos el horario para que puedan disfrutar. En la Semana Santa del año pasado el inmueble vivió su segundo aire, debido a la epidemia del coronavirus estuvo vacía por dos años. Ahora está más puesta que nunca y todos están bienvenidos, menos el alcohol. Ellos pueden traer sus alimentos, sus bebidas, excepto alcohol, ¿no? Eso no está permitido entre el área porque es un área totalmente familiar. Y tenlo por seguro, visitar a la decana alberca no será un golpe para tu economía. No, se van a mantener para apoyar a la economía. Ahora vamos a seguir manejando el mismo costo, son 35 pesos adultos. Aquí en la alberca tiene un costo de 35 pesos y el chapoteadero tiene un costo de 30 pesos a los niños pequeños. Con imágenes de Christopher Canterner y Cordóñez, Alerta Chiapas. ¡Gracias!